La plaza del Miracle del Mocadoret Vamos a entrar en la plaza del Miracle del Mocadoret. Esta plaza recibe su nombre de un milagro atribuido a San Vicent Ferrer que un día, desde la plaza del Mercado, en La Lonja, fue interpelado por dónde podía haber un pobre para hacer una obra caritativa porque los allí presentes no conocían a ningún pobre. Y él cogió un pañuelo, un mocador, un pañuelito, un mocadoret, y lo dejó volar. Y dijo, allá donde vaya volando este pañuelo, allá habrá un pobre. Y ustedes tendrán que ir allí a hacer esa obra de misericordia. Y allí se representa esa mujer que parece que está sin recursos. Pues vamos a entrar a la plaza porque hay dos temas, o hay algún tema más de interés. Vamos a acercarnos donde estaba situada una casa donde habitó el héroe de la Revolución Cubana, José Martí. Hay una novela reciente, publicada hace unos pocos meses, por una autora conocida, Alicia Jiménez Barlet, que es una novela titulada La Presidenta, que habla de la época de la corrupción en Valencia en relación con el gobierno de Rita Barberá. En un momento dado, los protagonistas llegan a esta plaza. Dice, los turistas que visitaban la ciudad eran cada vez más numerosos, y eso que hasta aquel momento les había parecido hasta agradable, empezaba a antojárseles espantoso, ahora que sus nervios estaban más a flor de piel. Se decidieron por una de las terrazas que ofrecían los bares de la plaza del Miracle del Mocadoret. Valencia pugnaba por no perder su aureola agrícola, la llamada popular de sus ancestros. Se enorgullecía de su origen rural, de sus modismos lingüísticos, de las costumbres que resistían a desaparecer. Era una extraña ciudad donde modernización y corrupción habían ido de la mano en el pasado reciente. Esta sería una mirada actual sobre los años precedentes de esta Valencia, ya hoy en día absolutamente turística, con un pasado reciente de corrupción. Pero hemos parado aquí, en esta casa, porque el gran héroe de la Revolución cubana, el gran escritor cubano José Martí, tiene un nombre y un apellido que denotan el origen valenciano de su padre. Su padre, que estaba vinculado a la huerta de Valencia, tenía una casa en Campanar, se casó con una canaria y ya su hijo José Martí nació en Cuba. Cuando tenía dos o tres años y iba a nacer su hermana, sus padres decidieron venir aquí por alguna cuestión personal y familiar y durante unos años que marca esta placa, de 1867 a 1859, José Martí, que había nacido en Cuba, pasó aquí unos años de su vida. Valencia, como muchas veces es hostil o no recuerda suficientemente a sus habitantes, con José Martí, que en Cuba es una institución, Valencia le ha dedicado muy pocos recuerdos. Esta placa es relativamente reciente. Y, aprovechando que uno de los participantes de la ruta es un profesor cubano emocionado personalmente de José Martí, como no puede ser de otra manera, nos leerá un pequeño fragmento de un poema de José Martí. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca, el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. En este recorrido sobre la Valencia de la época llamada antiturista y de la época más reciente, uno de los viajeros americanos más conocidos que le gustaba pasar temporadas en Valencia y vino diversas veces, fue Ernest Hemingway. Hemingway vino en diversas ocasiones y se hospedó en diversos hoteles, pero estamos ahora en el Hotel Inglés, donde en el año 1923 se hospedó con su primera mujer, Hadley Richardson, una bella pelirroja norteamericana. Entonces, vamos a recordar Hemingway a través de una obra literaria que se tradujo en español como Por quién doblan las campanas, una obra que por su contenido republicano fue censurada por el régimen e incluso la película que se rodó tardó en estrenarse en España por la censura franquista. En esta obra hay una miliciana que evoca su recuerdo de Valencia, una miliciana muy brava que recuerda su paso por Valencia cuando ella era pareja de un torero. El fragmento final que dice, relacionado con la vida en los hoteles, dice ¿Y qué hacíais cuando no estabais comiendo y bebiendo? Porque todo eran comidas, paella... Dice, hacíamos el amor en la habitación con las persianas bajadas. Es como si a Hemingway le gustara de Valencia esa idea de los hoteles. La brisa se colaba por lo alto del balcón que se podía dejar abierto gracias a unas bisagras. Hacíamos el amor allí en la habitación en sombra incluso de día detrás de las persianas y de la calle llegaba el perfume del mercado de flores y el olor de la pólvora quemada, de los petardos, de las tracas que recorrían las calles y explotaban diariamente a mediodía durante la feria. Había una línea que daba la vuelta a toda la ciudad y las explosiones corrían por todos los postes y los cables de los tranvías restallando con un estrépito que no puede describirse. Hacíamos el amor y luego mandábamos a buscar otro jarro de cerveza cubierto de gotas por fuera y cuando la camarera lo traía yo lo tomaba en mis manos y lo ponía helado sobre la espalda de Finito que no se había despertado al entrar la camarera y que decía no Pilar, no mujer, déjame dormir y yo le decía no, despiértate, bebe esto para que veas como está de frío y él bebía sin abrir los ojos y volvía a dormirse y yo me tumbaba con una almohada a los pies de la cama y le contemplaba mientras dormía moreno y joven con aquel pelo negro tranquilo en sueño y me bebía todo el jarro escuchando la música de una charanga que pasaba ¿qué sabes tú de eso? pregunté a Pablo hemos hecho algunas cosas juntos sí, y en tus tiempos eras más hombre que Finito pero no fuimos nunca a Valencia nunca estuvimos acostados juntos oyendo pasar una banda en Valencia y aquí ya da una pista de este turismo americano que viene a Valencia por la feria por las fiestas por la banda de música por los por el ruido por el estrépito que es un turismo que ha continuado siempre y que ahora está también presente estamos en la en el colegio del patriarca el patriarca hace referencia al patriarca Juan de Rivera que es un cargo superior al de arzobispo en Valencia a finales del 15 y principios del 16 en la historia valenciana Rivera es conocido por ser responsable directo de la expulsión de los moriscos en 1609 tanto era su poder que el virrey del Perú le regaló al patriarca dos caimanes del Amazonas vivos que llegaron a Valencia y él los instaló en los jardines del palacio real y una vez murieron fueron disecados uno, esos que tenemos a mis espaldas y otro fue al monasterio del Puig que evoca la conquista de Valencia el del Puig fue quemado en la guerra civil y nos queda este no es infrecuente que hayan cocodrilos en iglesias europeas para pedir silencio respeto hay más de 30 40 lugares que tienen estos cocodrilos pero en Valencia la peculiaridad es que el cocodrilo del patriarca da nombre a una leyenda que existe también en otros lugares que es la leyenda de una serpiente gigante o un dragón que atemoriza a los habitantes de una ciudad y para poder matar a ese a esa bestia se busca una persona en Valencia es un prisionero que no tiene nada que perder y con un traje de espejos a las 12 del mediodía lo deslumbra y acaba matándolo por tanto en Valencia según cuenta Blasco Ibáñez en cuentos valencianos el dragón del patriarca es el cuento que todos los padres valencianos del siglo XX han llevado a sus hijos a infundir temor y respeto cuando uno entra a la iglesia que está aquí a mi izquierda nos interesa para las novelas valencianas que Manuel Vicent en en Ramiela Malvarrosa cuenta que su padre que era muy religioso de la Vila Bella y había dicho tú vente a confesar cada semana al cura de aquí del patriarca que es muy bueno te vas a confesar tus pecados y el que era un joven que estaba pensando en novias todo el día el cura refleja aquí un fragmento que lo tienen en el dosier dijo no usted usted está bien que tenga novia pero usted las novias van a ser su camino para ir hacia Dios por tanto usted salga de aquí puede ir a bailar ahí al chacalay y páseselo bien por tanto el cura le da casi permiso y autorización para disfrutar de la juventud del protagonista y esto lo ambienta en el rigor de esta entrada al patriarca muy conocida por el dragón hemos llegado al final de la ruta literaria valencia del antiturismo a la globalización en esta ruta hemos visto como algunos de los pensadores y hombres más preclaros nacidos en valencia tienen que marcharse y muchas veces no son reconocidos suficientemente uno de ellos es joan luis vives un ilustrado valenciano al cual por su origen judío toda su familia fue quemada en la hoguera y el perseguido acabó instalándose en la región de flandes en brujas concretamente y ya murió allí nunca volvió a su tierra por suerte la institución de la universidad de valencia erigió a finales del 19 esta estatua de joan luis vives residiendo el claustro del edificio de la nave de la universidad que tiene más de 500 años a los lados hay rosetones relacionados con los antiguos protectores de la universidad por tanto creo que es un buen momento para cerrar este recorrido que hemos hecho de la valencia de los contrastes de la valencia del esplendor y de sus sombras y la valencia que ha entrado ya en esta posmodernidad de manera clara con este turismo absorbente y con esta novela la cual hemos seguido como hilo conductor de Noruega Ha скоро No 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 CC por Antarctica Films Argentina